Gracias a Dios, bien contenta, vendimos nuestro segundo informe de actividades. La verdad es que haciendo un recuento de todo esto, le doy gracias a Dios por permitirnos estar, por permitirnos servir al pueblo de Allende, por hacer las cosas, por abrirnos puertas grandes para traerle a Allende ese progreso. Es imposible que un municipio progrese cuando no hay una buena comunicación con el gobierno estatal o con el gobierno federal. Por eso es que le agradezco a Dios que hemos estado avanzando y agradezco por supuesto al gobierno, tanto federal como estatal, por todos los apoyos que nos han llegado a nuestro municipio. Es gracias a eso que Allende sigue progresando. Estoy muy contenta, muy agradecida con toda la gente que me refrendió el apoyo y por supuesto, como lo dije hace un momento, en todo momento he sentido ese apoyo, tanto de los comerciantes, transportistas, empresarios, amas de casa, el sector médico, el sector laboral. Siempre he sentido ese apoyo y es por eso que hemos logrado hacer todo esto. Allende no es solamente el municipio, solamente la administración municipal. Allende somos todos y este trabajo que hemos dado muestra de lo que hemos hecho es gracias al trabajo de toda la gente de Allende. Por eso es que ustedes vieron a la representatividad de todos los sectores productivos en este lugar, porque es gracias a ellos que Allende ha progresado. Acaldesa, ¿este año pauta para obras, grandes obras que vienen o que están funcionando? Absolutamente. Agradezco al gobierno del estado, quien ha tenido una gran sensibilidad para con nuestro municipio. Ahí viene el macrocentro comunitario, ahí viene la unidad de atención médica, ahí vienen los paquetes de pavimentaciones que ya están en camino, ya los estamos ejecutando. Y vienen muchas obras más. De verdad estoy muy, muy contenta porque Allende merece el progreso que le estamos dando y por eso les digo que es importante siempre tener esa buena cordialidad con todos los sectores del gobierno y con todos los sectores productivos. Gracias. Gracias a ustedes.